Vamos a ver este informe. Por favor, te lo pido. Y después, la arrepentida de mi ley. Dale. ¿Qué pasó con Mila Surbrigen? Perdón si digo mal el apellido. Porque vi hoy que denunció algo muy pesado. Temas sexuales, etc. Bueno, a ver, las personas cuando, digamos... Para que la gente entienda quién es. A ver, es un tema absolutamente intrascendente. Hay personas, ¿sabes lo que pasa? Bueno, pero esto hay que tenerlo claro. Hay personas que cuando no consiguen cargos o plata, digamos, entonces en ese enojo dicen un montón de cosas. Bueno, la vida, o sea... Sí recibí amenazas, no solo en redes sociales, sino otras personas del frente o de mi entorno que me vinieron a advertir que me van a querer ensuciar de toda manera. Desde colocándome, no sé, por ejemplo, droga en un departamento o manchándome con alguna cosa. La verdad, yo les digo, ya está. Lo dicho ya está dicho. Ya lo dije. No hay mancha que puedan poner que cambie eso, creo. Y me parece horrible que actúen de esa manera. Pero yo lo tengo que decir también para proteger a mi persona. Recibí amenazas de muerte, aprietes, digamos, a través de redes sociales, anónimas, donde había mucha violencia y donde me decían cosas como si somos gobierno te vamos a ir a buscar o cosas de ese estilo. Y la verdad, tuve custodia justamente por esas amenazas y también me esperaron afuera de un canal. O sea, ese nivel de violencia llegaron. Bueno, en este momento yo no sé quién es Javier Milei en el sentido de cómo es ahora que tiene a Mauricio Macri al lado. La relación con las mujeres. Sí, el trato, las mujeres dentro de la libertad avanza. Vos nos estabas diciendo que era despectivo, ¿no? Sí, era un despectivo, muy subestimante, sobre todo si sos joven. Algunas personas incluso hablaron de acoso. De acoso sexual. Sí, de hecho, en su momento había salido también cuando yo hice pública, mis denuncias públicas hacia los manejos del frente, habían salido capos también de chicas que les habían ofrecido crecer políticamente a cambio de... y ese tipo de cosas. Y bueno, ese es el manejo que tiene el frente, básicamente, con ese tema. También ese tema del nepotismo, poner a personas por vínculos personales. Ok. Se vuelve mentista exactamente que eso no pasó. Obviamente, es un problema de cargos y plata. Porque Maslatón va a veces en el mismo sentido. Esto de que hay... Y quizás el ruido viene del mismo lado. Ah, ok. O cree que Mila va por el lado de Maslatón. Para entender, digo. Y bueno, digamos, hay gente que necesita notoriedad y ensucia como sea. Ya estamos en la primera mesa de Argentina Política. Le doy la bienvenida a Cristian Ciminelli. ¿Cómo estás, Cris? Buenas noches, muy bien. Buenas tardes, noches. Y a Mila Surbrigen, que está aquí acompañándonos. Ella es expresidenta de la Juventud de la Libertad de Avanza. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, la verdad que vemos el informe, veíamos un poco en el arranque y ahora todos juntitos. Ver al presidente de la nación hablando directamente sobre vos de una forma, la verdad, despectiva. Como diciendo, bueno, a veces sale, qué sé yo, como minimizándote. Sí, enojaba por un cargo, dijo una cosa así. Sí, sí. Porque no le dimos un cargo. ¿Qué te genera vos? Militaste, fuiste dirigente de la Libertad de Avanza, votaste por este gobierno, creíste en ese gobierno, se cumplieron 100 días. ¿Cómo definís todo este periodo y lo que está pasando? Yo no lo voté porque me fui en febrero de 2023. Cuando me fui, básicamente fui la primera que advirtió sobre lo que esto podía ser. No solamente en temas que por ahí los medios hicieron más morbo, como los favores sexuales y todo eso, sino la venta de candidaturas, la falta de capacidad para gobernar, el uso político de la juventud. Decir que ellos iban contra la casta cuando adentro tenían muchísimos castas dentro del gobierno. Y en parte de lo que me lleva a hablar y a romper con el espacio siendo presidenta de la juventud del espacio, fue eso, que yo sentía que esto no llegaba a buen puerto, digamos. Y que mis valores, mis convicciones no decían conseguir bancando eso, a pesar de que en ese momento la popularidad de mi ley era muy altísima y tampoco se habían cerrado las listas. Como para decir que yo me quedaba fuera de algo. Fue una decisión en la que más podríamos decir en ese momento yo perdí más de lo que gané políticamente. Algo de lo que me acusan mucho es de eso, tipo, te quedaste fuera de algo, entonces por eso. Pero la realidad es que no, yo tomé esa decisión consciente, primero de que no quería seguir apoyando eso de esa manera, como son, digamos. Y por otro lado, porque también sentía que esto iba a terminar mal. Y además me sentía en la responsabilidad de, sabiendo lo que pasaba dentro, cómo se manejaban y lo mal que funcionaban, advertir a la sociedad lo que estaba pasando. Al final del hilo de Twitter yo pongo los periodistas, los medios, la sociedad deberían saber que este es un frente que no tiene nada de nuevo, que no tiene nada de no casta. Y aclaro muchísimas cosas en ese hilo de Twitter que fue la primera advertencia que hubo. Después vinieron más personas denunciando también que fueron parte del espacio y que mostraron su descontento. ¿Y qué fue lo que te llevó a darte cuenta de eso? ¿Cuál fue el momento en que dijiste, uy, mira, esto no es lo que yo pensé que era? Fue de a poco. Yo entré en 2022, perdón, 2021 al espacio, venía de militar básicamente la causa prohibida, armar una agrupación a nivel nacional que después se expande por Latinoamérica, en la cual, bueno, militábamos esto, la defensa de la vida, ese tipo de cosas. ¿Y qué sucede? Yo, cuando sale la ley del aborto, armamos la agrupación, pero de manera más partidaria para poder entrar dentro de la política, porque ese tipo es que hicimos muchísimas marchas y cosas con mi agrupación y la verdad que no pudimos llegar a influenciar como quisiéramos el eje de la discusión política. Y bueno, así fue como llego al Frente de la Libertad Avanza en 2021 a través de la agrupación que ya en ese momento se llamaba Generación. Pero bueno, ahí yo empiezo a notar cosas al principio, por ejemplo, la presencia de personajes como Marra, como Sago, pero en un principio yo pensaba, bueno, mi ley quiere ir contra la casta y como que la casta se está metiendo adentro porque él no tiene un sello propio y como que él siempre parecía excusarse de las cosas que claramente no funcionaban bien. Poco en el tiempo me empecé a dar cuenta de que él se sentía muy conforme con esos castas adentro y de que el manejo de él también era muy parecido a la casta, en muchos aspectos. ¿Cómo cuáles? Bueno, lo que denuncié, las ventas de candidaturas, o sea, no puede ser que básicamente cuando preguntabas por qué va tal persona y no tal otra que te militó tanto tiempo y puso la cara por vos en toda su provincia, su ciudad, etc., te respondan, puso plata. Te respondían eso, claro. Te respondían, sí, sí. Desde el espacio, o sea, vos ibas a la Libertad de Avanza, o hola señor, mando a la derecha de Javier Miley. Sí, viste las reuniones partidarias, en las que te juntabas a tomar un café para organizar una cosa, para organizar otra, y obviamente que después, cuando nos citan en Comodoro Pi también, o sea, yo lo dije todo al fiscal, bueno, no sé en qué quedó eso, pero... ¿Quién te cita? ¿Por qué te citaron en Comodoro Pi? De testigo, sí, sí, de testigo. ¿Se armó una causa a partir de lo que vos dijiste? No, no solo de lo que yo dije, lo hablaron muchísimas otras personas, por ejemplo, uno de esos fue Bloomberg, otro de esos fue de Carlos Maslatón, pero había muchísimas personas más que debían haber sido citadas y que no citó la justicia, que probablemente podían aportar muchísimas más pruebas de las que yo tenía, ¿no? O sea, porque yo me fui, imagínate, en febrero de 2023, y ya estamos hablando de todo, antes de que empiece como con toda la candidatura presidencial, ¿no? Pero yo ya la había venido. En Neuquén también, ¿no? No me acuerdo el candidato de Neuquén. Carlos Leía, sí. Carlos Leía también dijo. También lo denunció. Mila, vos militaste mucho con un montón de jóvenes en la Libertad Avanza, ¿cómo los definirías a esas personas que fuiste conociendo y con los que compartiste militancia y que seguramente sigan militando ahora, capaz no todos? A mí me genera mucho dolor porque esto, la militancia liberal y de derecha había empezado mucho antes de mi ley. Eran agrupaciones que no tenían ningún tipo de acople partidario y cuando viene mi ley arrasa con todo eso. De hecho era muy difícil hacer que se pongan de acuerdo porque eran tan liberales que no querían que nadie les diga qué hacer. Y cuando viene mi ley convierte esto en un frente fascista, o sea, donde básicamente todo depende de si mi ley le caes bien o no a mi ley. Eso está muy lejos del liberalismo y de cualquier espacio democrático en cualquier país donde prima el sentido común. ¿Es Javier o es Karina? ¿Vos son los dos? ¿Cómo es eso? No, sí, la hermana de Javier tiene muchísima, muchísima, muchísima influencia en el frente, en la toma de decisiones, obviamente en su hermano. ¿Hablaste con ella vos alguna vez? Sí, yo hablé con los dos y trabajé al lado de ellos, al lado de Victoria también. Y también conozco la mayoría de los personajes del frente. Bueno, y ahí, bueno, claro, nos gustaría saber, ¿y ahí qué pasó? ¿Qué viste? Y bueno, lo que vi es eso, también creo que lo que más que nada, lo que más me preocupa es que no tienen la capacidad de sentarse en una mesa y organizar lo más mínimo. No tienen la capacidad de liderar grupos, equipos, ¿no? Y eso se ve, y la inoperancia. Y eso se ve todo el tiempo en la gestión que hacen. Lo que yo veo es la misma inoperancia que veía en aquel momento en el frente. Vos sabés que muchos dicen eso, que Milley siempre trabajó solo, ¿no? Incluso cuando trabajó en la Corporación América, era él solo, no tenía un equipo, ¿no? Les parecía raro. No sé si leíste la biografía del loco, no sé si leíste la biografía de Milley. Sí, de hecho, gracias a la entrevista que me hace Juan González, fue que empiezo a hacer catarsis con él, y vuelvo a mi casa y digo, hasta acá. Ah, mirá. Y ahí, claro, porque él me dice, mirá, yo te conozco a vos, la verdad que no tenés nada raro, ¿viste? Pero me parece que no sabés lo que es este frente y quiénes están en este frente. Mirá. Y yo le digo, no, yo sé. Y empezamos a hablar de todo eso, y volví a mi casa muy conternada. También venía hace un tiempo bastante como peluchando conmigo misma, porque no me sentía bien ahí, y tampoco se sentía bien muchos chicos que estaban en el frente conmigo. Y bueno, ahí fue que volví, hice el hilo de Twitter y estalló la polémica. Claro, ¿qué te llevó a eso, no? A salir tan públicamente, porque, o sea, ahora ya te agrede o te confronta directamente el presidente de la nación. ¿Cómo asimilaste también eso, que el presidente hable de vos? Pero ¿cómo fue que llegaste a tomar la decisión de decir, bueno, yo hago público todo esto que conozco y mis advertencias? Bueno, yo tengo mis valores, soy cristiana, y me sentí muy atravesada por la historia de Esther, que si ella no hablaba, su familia iba a padecer con ella. Entonces yo dije, hay una lección en que cuando vos sos... Es un personaje bíblico. Claro, sí. Igual yo no soy mesiánica como mi ley. No, no, está bien, pero digo, para entender, vos dijiste Esther y yo pensé en Esther. Claro, sí, sí, sí. Y no, bueno, a mí me confronta mucho porque la lección de esa historia es que básicamente cuando vos sos cómplice de algo que está mal, en algún punto te vas a hundir con eso. Entonces, a mí la verdad que eso que estaba pasando ahí no era algo que a mí me pareciera bien, y lo que yo tenía, más bien mi miedo de despegar el salto o no, era, capaz yo me quedo acá y logro muchas cosas buenas, a pesar de todo lo horrible que me rodea. O pego el salto y aviso porque lo que está pasando es realmente grave. Y bueno, después veré. Y la verdad que fue como, tomé la segunda decisión, también porque sentía que no había manera de corregir el rumbo. Claro. Entonces, eh... Mila, algunas preguntas. ¿Conociste a los perros de mi ley alguna vez? No. No. Pero existen, ¿vos sabés que existen? No tengo idea. No, no hay información sobre los perros. Es un misterio muy grande. Es un misterio. ¿Qué haces ahora? O sea, ¿estás militando en otro lugar? ¿Para dónde va un libertario arrepentido? No sé, por llamarlo de alguna manera. Yo, la verdad, estoy armando un nuevo espacio que se llama Nueva Generación, donde, bueno, lo que apuntamos es hacer una política que no sea tan cortoplacista y que ponga también en debate toda la revolución del trabajo, la revolución tecnológica que está habiendo hoy en el mundo, que no poner eso en el debate político implica quedarnos en el tiempo y dejar también que la tecnología avance deshumanizándonos y no regulando ni pensando en las posibles consecuencias como de los ciberdelitos, como del acoso que vivimos en la política diario. Y, bueno, en eso, básicamente, hay gente de muchísimos espacios o muchísimas ideologías que están dentro de Nueva Generación. Son arrepentidos de mi ley, digamos. No, no son arrepentidos de mi ley. Hay chicos de todo peronistas, exradicales, hasta hay gente de izquierda, gente exliberal, exde derecha. Ah, porque también ponemos en el centro esto de que Argentina lo que necesita es ponerse de acuerdo a aquellos que no pensamos igual y empezar a poner sobre la mesa al país en el presente y al futuro. Ah, qué bueno. Usaste dos palabras, claro, que mi ley no usa. La verdad, ¿no? Trabajo, dijiste. Y jamás habló de trabajadores, mi ley. Nunca habló de eso. Tampoco habló del país. Y después, cuando habla de tecnología, bueno, quiere cerrar el CONICET, quiere desfinanciar a su universidad, o sea, no parece importarle mucho esos dos temas que... Bueno, vas a estudiar... No, las pymes están quebrando, todo el tiempo hay despidos, además de eso, el poder adquisitivo de la gente está cayendo. Y estamos logrando determinados números en la macro, pero a costa del no cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de lo que son los comedores, en materia de lo que es el Ministerio de Capital Humano. Militan literalmente la muerte de pacientes con cáncer y luego salen a decir que son operaciones. Salieron el grupo de organizaciones que luchan contra distintas enfermedades a mostrar su conternación con que el presidente diga que los testimonios son mentira y operetas. Porque la realidad es que son personas que se están muriendo, ya murieron dos, y están padeciendo por esta gestión que no sabe gestionar o no quiere. De hecho, vos estás muy activa en las redes sociales y estás militando mucho el tema de los pacientes oncológicos. También te vi cruzarla a Sandra Petovelo. Ella decía que las manifestaciones y los reclamos eran también todo un armado político. Decías, no, hay gente que está padeciendo hambre real. ¿Qué esperabas de la libertad de avanza cuando te metiste a militar ahí? Y digamos que contrasta tanto con esto que está sucediendo ahora. Yo quería realmente primero una gestión ordenada y no quería esto para la economía argentina. Porque este ajuste yo no siento que se lo esté haciendo la política. No siento que esté tocando las grandes cajas de la política. Ni que esté sacando las excepciones impositivas a determinados grupos privados que se benefician altísimamente. Porque con eso sí podríamos recuperar el PBI que tenemos perdido. Le mandamos un saludo al señor Galperín. Marco Galperín de... Sino que está haciendo todo lo contrario. Y creo que los que están haciendo muchas cosas raras, que parecen más negocios que otra cosa. O sea, políticas que parecen que benefician a determinados sectores. Y después en el común de la gente, no. Y de hecho, ves también que los trolls que lo defienden te dicen cosas como... No, pero ¿por qué deberíamos financiar los medicamentos de un paciente oncológico? Claro. Pero ¿quién los puede pagar en este país con esta economía? O ¿quién puede ir a buscar un trabajo con el que te puedas pagar eso cuando hay desempleo, altísimas tasas de desempleo? Nombraste a los trolls recién eso, te iba a preguntar. ¿Cómo funciona el entramado ese gigante de trolls que tiene Milena? Bueno, ella lo sufrió, ¿no? Vos lo sufriste, pero ¿cómo funciona adentro? ¿Sabés algo de cómo funciona? Digo, está Serimedo, está Santiago Caputo, atrás, hay otra gente. Sabemos que está Juan Dou, el Gordo Danan, digo... Que son la Pepona, Iñaki Gutiérrez. Ah, Iñaki. ¿Cómo funciona? ¿Qué sabés? Más allá de lo que se dice esto que se dice Iñaki. Es así, es una agencia que trabaja donde están Juan Doe, Serimedo, los trolls. Sí, sí, y que bueno, básicamente se dedican a eso, a armar granjas de trolls y trolear personas en Twitter. ¿Y cómo se arma eso? ¿Armas cuentas ficticias? Yo otro día puse un tuit criticando el lobby inmobiliario que está funcionando a la par con este gobierno. Ah, vi que pusiste, cerraste los comentarios. Lo cerré porque lo podían haber cerrado, pero yo tenía 300 puteadas, pero eso me graficó algo. Me di cuenta que evidentemente hay una granja de trolls dedicada a ciertas cosas que tienen diferentes cuentas creadas donde te van contestando casi siempre los mismos argumentos. No, creció la oferta, creció la oferta, te dicen sobre el mundo inmobiliario, te das cuenta que un pibe no está en todo el Twitter contestando lo mismo. Y que no alquiló nunca tampoco. Sí, pero aparte claramente se ha troleado y nada, evidentemente están ahí laburando a la par el lobby inmobiliario y el gobierno. Pero funciona así, ¿no? Digo, cuando vos decís granja, son diferentes cuentas creadas tuiteando cosas similares, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, la verdad es que tienen equipos también que están constantemente escuchando en las redes sociales lo que se habla del presidente o no de cada cosa para saltar masivamente a trolear a lo que se habló, digamos. Y así ellos apagan incendios, pero cada vez está quedando como un poquito más expuesta la estrategia de redes y se nota que está armado, que no es algo genuino, porque encima hay algo muy extraño, que es que, por ejemplo, hace poco Juan Doe salió a decir que fue nombrado, pero no aparece en el boletín oficial. Carneiro, ¿no? Carreira. Carreira. Director de Comunicación Digital de la Presidencia, supuestamente. Perdón, no figura en el boletín oficial. Entonces, ellos supuestamente tienen contrato del Estado, porque lo dicen, lo hablan entre ellos, lo ponen en las redes, y después no aparece en el boletín oficial. Ah, eso es plata en negro, ¿no? No tenemos ni idea. ¿Cómo se llama la agencia? ¿Se sabe? ¿La agencia de Cerimedo? Es la agencia de Cerimedo, sí. Todos laburan para él, digamos. Todos laburan para la agencia de Cerimedo. Yo tengo entendido que sí, ya después no sé qué más hay. Porque ahora se habla de que la AFI está atrás también. Cerimedo tuvo causa... Sí, en Brasil. Siga abierta. Tiene, sigue abierta. Por campaña sucia en contra de Lula. Siga abierta, él dice que no, pero sigue abierta. Y hablando de eso, hoy recibimos a la gente, al titular de la CIA, de la Central de Inteligencia. ¿Está visitando o no? Bueno, sí. Mezcla dos cosas. Esto de los trolls con lo que dijiste antes de las prácticas fascistas que estaban en la Libertad Avanza. ¿Crees que esas dos cosas van de la mano? Porque últimamente ha habido como algunos indicios de que ciertos trolls están atacando a otros tuiteros de la Libertad Avanza que empezaron a tener disidencias, las mismas que tiene el gobierno hacia el interior y las expusieron. Y hubo ataques cruzados a propios trolls que eran de la Libertad Avanza. O sea, se percibe como algo medio de discurso único y el que no se enfila en eso, afuera. Así fue, fue lo que me pasó a mí en ese momento. Yo no era un troll, pero me pasó así. Y nada, sí, yo me imagino que las personas que hoy quieran salirse de las filas, la van a tener, el costo probablemente que le hagan pasar sea muy alto. Más porque, no me imagino yo, cuando me fui, no eran gobierno. Claro, ahora son gobiernos y tienen todas las herramientas del Estado. Y como te digo, no sabemos de dónde le están pagando a esos tuiteros, lo cual me hace muchísimo ruido. O como, por ejemplo, difunden información privada personal de las personas que solamente podés saber usando los organismos del Estado. O sea, es como información que tiene, no sé, qué sé yo, el RENAPER, ese tipo de cuestiones. Claro, migraciones, ponele. Sí. ¿Tenés miedo? ¿Hacés? No, yo la verdad que no les tengo miedo porque es lo que ellos quieren que nosotros tengamos. Es más fácil volverte loco, hacerte sentir miedo, que venir y hacerte un daño físico puntualmente. ¿No? Entonces ellos juegan con eso, con todo el día volvernos locos. ¿Vos crees que a vos te quisieron hacer daño, sí? ¿Se atacaban? Claro, sí, constantemente. Es como el bullying en la escuela, pero es el bullying en las redes, digamos. Pero obviamente toma otra dimensión porque tu identidad digital se ve afectada. Si ellos están diciendo mentiras de vos, están afectando tu identidad digital, que hoy es clave en un mundo donde todos vivimos, trabajamos y nos movemos a través de lo digital. Entonces, esta gente tiene esa estrategia. Hoy, en vez de desaparecerte, lo que hacen es matar tu imagen en redes. Entonces, parece algo menor, pero después de esa persona queda escrachada, damnificada, su reputación perjudicada. Y, lamentablemente, en Argentina no tenemos mucha legislación sobre esos temas, que estaría buenísimo que se empiece a discutir porque lo que está pasando es muy grave realmente. Mila, ¿a quién votaste? Si se puede decir. No, voté en blanco. Ah, votaste en blanco. ¿Vos sabés que uno de los aspectos que más trascendió, vos dijiste, bueno, fue la venta de cargos y también el cambio, el intercambio de personas que, digamos, que había como una sospecha que podían estar cambiando cargos por sexo o algo por el estilo. ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué veías ahí en la práctica? Lo que yo vi en ese momento era que siempre se hacían eventos partidarios que tenían como VIP, digamos. En esos eventos siempre veíamos que aparecían chicas nuevas que se acercaban más al presidente ahí en el VIP, ¿no? Y de pronto, a ver, veníamos militando hace un montón, etcétera, etcétera, y esas chicas eran completas desconocidas, que aparecían de la nada. Y de pronto, esas chicas, que después en sus propios perfiles daban a entender que eran actrices porno, influencers sexuales, etcétera, 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 sin desmerecer ese tipo de cosas, pero sí me indigna la idoneidad y el hecho de poner esas mujeres de un día para otro en lugares importantes. Porque parecía que, siendo mujer, para llegar a un lugar en ese frente, tenías que ser escort o prostituta o acompañante o algo de ese estilo, o tener alguna de esas profesiones. Parecía que eso te hacía más apto que tener trayectoria política, militancia o quizás alguna profesión más acorde a lo político, ¿no? Y bueno, en particularmente eso a mí me indignó, porque lo que se veía era eso. Influencer sexual, creo que C5N, después hizo un informe más amplio, que yo cuando lo miraba decía, yo de esto tampoco me enteré, me estoy enterando por ellos, pero humearon muy a fondo con temas asesoras, nombramientos, etcétera, de la legislatura, etcétera, y descubrieron un montón más que tampoco era como que tenían una calificación y que después se veía claramente que eran mujeres que no tenían puntualmente un título o algo que las respaldara, una trayectoria militante. Y todas ellas se relacionaban directo con el presidente. Claro. Sí, sí. ¿Vos qué tenés contacto? A mí, gracias a Dios, no... Digo, yo también tengo mi manera de ser, nadie me va a venir a hacer ese tipo de proposiciones, pero yo creo que si yo era más chiquita, más blandita, menos aguerrida, capaz que me hacían pasar una situación terrible y yo... ¿Conocés chicas que les hayan propuesto algo? No, lo que sí sé es que muchos de esos tuiteros tienen causas de violencia de género, por ejemplo. Lo cual también indica como un perfil psicológico de la mayoría de la gente que está ahí y que se ve porque, como te digo... O sea, es como lo que transmiten en redes, porque son muy violentos... Lo que te digo era como, ah, y si no sos así como, viste, estas chicas, entonces sos tipo aburrida, loca, molesta, o sea, de verdad parecía que tenías que ser escort o prostituta para tener el respeto en ese frente. A ver si entiendo. Entonces vos decís que estos tuiteros o esta gente que tiene alrededor del presidente iba contactando, si no se acercaban, las iba contactando sugiriéndoles algunas que se acerquen. A ver, eso yo te lo puedo decir porque a mí no me lo iban a hacer nunca, pero lo que sí veía era el acercamiento repentino y el posicionamiento en lugares que no les correspondían porque hay un montón de gente incluso que había laburado más que yo, que se lo merecía más, ¿entendés? Y era como, ¿por qué? Y cuando te preguntabas por qué no había un por qué, ¿entendés? Y todos sabíamos el por qué. Entonces, la verdad que es bastante hipócrita este frente, sobre todo fue muy hipócrita el presidente cuando salió en primetime y que ese medio no me dio a mí la réplica. No me lo dio porque es muy oficialista, pero ese medio en primetime dejó que el presidente me desprestigia a mí diciendo que yo quería cargos, que yo quería plata. Milei jamás puso un solo peso en el frente y nadie se lo pidió, toda la gente lo militó e incluso algunos pagaron, cosa que no hay que hacer, por candidaturas. Entonces, más bien él se llevó muchísima guita y le debe un montón a un montón de gente, pero que él lo acuse a mí de que yo quería plata, la verdad no. Él se llevó muchísima guita, ¿vos creés que la motivación de Milei para estar haciendo todo lo que hace es por plata? No sé si es por plata, me parece sí que es una persona que tipo, primero el mercado y la ley del mercado en la vida. Es como su vida, se maneja la ley del mercado. Es todo demanda, oferta, es todo así. Sí, y su aproximación a la religión o a las religiones, porque en realidad él estaba cerca de alguna y ahora parece que en realidad fue un poco obnubilado por otra religión, por una secta que es la Lubavitch, algo así. ¿Cómo ves eso? ¿Eso lo ves genuino en él o crees que hay alguna otra cosa detrás? Yo creo que él realmente cree que Dios lo envió y me parece un irresponsable en ese sentido, porque me parece que si te crees y te sentís tan ungido, mínimamente tendrías que asumir eso con más responsabilidad de lo que lo estás haciendo, ¿me entendés? O sea, él está perjudicando a 40 millones de argentinos con un capricho de lo que él cree que y no está asumiendo su tarea con la responsabilidad que debería. Bueno, pero él tal vez cree que sí, que realmente que Dios lo que le pide es eso, no sé. Diego, estoy tratando de entenderlo. Eso con Dios bastante... No, aprovecho porque vos también te considerás como religiosa, cristiana, etcétera, que tenés, digamos, entiendo que ese punto vos lo habrás analizado también, digamos, en realidad te acercaste casi por esa vía con él, ¿no? Por una vía más economicista o por otro lado, ¿no? Por una vía así como religiosa, no, sí, para tratar de defender mi postura frente al tema de la vida y demás, pero sí, de vuelta, me parece que su delirio y su creencia de todo esto... ¿Vos creés que es un delirio? Creo que se ha ido un delirio. Bueno, me parece que sí, ¿viste? Dios tiene un propósito con todos, pero creo que él no solo se ha ido a un delirio, sino a una soberbia de creer que por eso él puede tratar a todos mal, hablarnos a todos como si fuéramos cualquier cosa, cosa que se contradice totalmente con cualquier escritura de cualquier religión. Los tratos, las formas, las maneras son totalmente incorrectas. Nos visita Mila Surbrigen, ella es expresidenta de la Juventud de la Libertad Avanza. Mila, vos seguís teniendo, digamos, algún tipo de relación con gente que votó a Milay, ¿no? Me quiero imaginar. No, no me hablan, la mayoría, o sea, le tienen miedo a que Milay sepa que se vieran conmigo. A ver, repetí esto. Tienen miedo... Gente votante, Milay que estaba... No, dirigente. Dirigente. Dirigente de las presidentas, o sea, con lo cual deben tener relación, me imagino. O sea, no te hablan por... La gente de las provincias. Sí, no, no me hablan más que nada por eso, o no hay como una ida y vuelta. O sea, no quieren que Milay se entere que hablan con vos, digamos. Claro, y además, también, o sea, la mayoría tienen como, o han tenido ese trato, el mismo que tuvo el presidente conmigo cuando yo decido irme. Claro. Entonces, también está como que, bueno, en algunos casos hay gente que no me habla porque, bueno, qué sé yo, está todo bien, no me hablan, pero por una cuestión de que Milay no llegue la data, Milay y a Karina de que se reunieron conmigo. O también, por otro lado, porque yo, sinceramente, no quiero encontrarme con esas personas que... Claro, pero ¿cómo se construye políticamente así? Porque él... Con el miedo. Eso es lo que él usa, es la herramienta, todos tienen miedo. De hecho, yo cuando estaba adentro era como que Milay no se enoje con uno, que Karina no se enoje, que si Milay te dio retuit, porque si no te dio retuit esta semana, probablemente estés enojado con vos. De hecho, él todo el tiempo le está retuiteando a todos porque tiene... Por eso retuitea tanto, para que se sientan todos bien. Claro. No, no te puedo creer. Mira, tienes una gran razón, chicos. Te preguntaba si tenías relación con gente que votó a Milay, porque te quería preguntar, a lo mejor estamos en un micromundo, ¿cómo ves la imagen de Milay? O sea, ¿qué sentís vos en la calle con la gente que te rodea? Insisto, gente que te rodea que votó a Milay seguramente hay en tu vida hoy. Sí. No, no dirigentes, hablo de gente que votó a Milay. Sí. ¿Vos cómo lo ves? ¿Puede haber un arrepentimiento ya en estos 100 días? Sí. ¿Todavía lo apoyan? Sí, sobre todo en las clases medias bajas. ¿Te está pasando gente alrededor que te dice, che, ¿para qué lo votaste muerto? No, no, sobre todo, no pensé que iba a ser así, no está ajustando a la casta, está ajustando a nosotros. Claro. ¿Cuándo se subió el sueldo? Sí, eso también fue un escándalo. Y lo más loco de todo que se suba el sueldo fue que recién cuando sale en Twitter, explota el escándalo, ahí él sale a decir que hay que mandar una ley. ¿Se acuerdan? Sí, sí me acuerdo. Y yo lo pongo en Twitter, claro, yo pongo en Twitter que no era necesaria la ley, porque en realidad estaba echándole la culpa a los opositores con esa ley. Claro. Y ahí fue que después, no sé, que llegó a los medios y al final hicieron la resolución. O sea, fíjate qué pendiente del Twitter que está este gobierno, que pones algo en Twitter y ahí recién se mueve. Vos dijiste varias veces que esto termina mal. ¿Qué es terminar mal? Termina mal porque él no puede ver más allá de él mismo. Y cuando vos no podés ver más allá de vos mismo, no podés ubicarte en el mapa y darte cuenta que no estás pudiendo dirigir el país, que no estás pudiendo gestionar, que no sos consciente de cómo funciona el Estado, ni siquiera de cómo achicarlo, que no tenés ni idea de cómo funciona el Congreso y que aparte no sos capaz de sentarte con otra persona y llegar a algo tan simple como, no sé, cocinemos juntos. ¿Te parece durar cuatro años? No. 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 Para mí, yo lo dije hace bastante, no pasa de 2024. Y ese es cuando ganó. Y en ese momento todo el mundo, no, sos golpista. No, no. Lamento dar esta dura predicción, pero no pasa de 2024. Fuerte. ¿Cómo es Karina? ¿Qué es Karina? ¿Qué viste de Karina? Es una persona que no... Estamos en las sombras. ¿Qué es Karina? ¿Habla? ¿Por qué es el jefe Karina? ¿Qué tiene de jefe? Sí habla. Lo que tiene Karina es que de un día para otro como que te desconoce. Entonces vos no entendés cuándo está todo bien, cuándo está todo mal. Es una cosa media extraña. O sea, es una lotería la gente que tiene alrededor. Porque si un día estás bien con una persona y el otro día lo dejaste de lado... Es lo peor que podés hacer en materia de recursos humanos. Dirigir a la gente y hacer, por ejemplo, lo que pasó entre el senador Poltroni y la designación del otro presidente. Sí, abdala. Abdala. Que tipo es, bueno, dejar de contestarle el teléfono y designar al otro y se entera a este por los medios. Bueno, todo es así. Todo es así. Todo el tiempo. Entonces ellos mismos, los que están adentro, están todo el día sumergidos en una locura también. En un ambiente laboral, por así decirlo, muy histérico. La guerra Milé Villarroel estaba cantada, ¿no? Sí. Desde el día que yo me metí al frente lo vi a eso. Ah, sí. Porque ella tiene una manera de pensar muy distinta a la de él. Pero de alguna manera aprovechó esa oportunidad para llegar a donde ella quería llegar. Y bueno, probablemente ahora con todo lo que está viendo de lo que está haciendo Milé se esté replanteando tomar esa posición. ¿Vos hablás con Villarroel, con Victoria? No. ¿Por qué? Porque vos la conocías, me dijiste Javier, Karina y Victoria. Sí. No, no, hablo con ella hace un montón y tampoco se solidarizó conmigo con todo lo que pasó en su momento. Así que no tengo ganas de hablar con ella. ¿Por qué decís que piensan diferente? ¿Qué piensa Villarroel? Y Villarroel es más nacionalista, más patriota, más, bueno, mucho más militar y todas esas cosas. Y Milé es anarcocapitalista. ¿Y Macri? ¿Qué te parece? Ahora que vuelve a presidir el PRO, hay toda una guerra, que Bullrich está adentro, que él no quiere estar tan adentro como Bullrich. ¿A vos te parece que podés servirle a Milé una alianza con Macri? ¿Te parece que Macri quiere entrar al gobierno? ¿Te parece que es una mala idea? Mirá, en lo personal me parece que Macri debería irse de la política. Ya culminó su etapa en la política para mí. Pero además de eso, las conversaciones entre Milé y Macri vienen desde 2022. Y a mí cuando estaba adentro del frente no me gustaba porque estaba chipeada con la casta, la casta. ¿Cómo te digo? Después me di cuenta, che, es recasta, se sienta con todos los casta. Y vienen desde esa época las charlas, las conversaciones. Lo que sí es que siento que quizás Macri está ahí haciendo sus negocios, haciendo sus cosas y tratando de estar bien con el gobierno de turno. Pero me parece que se tiraron un tiro en el pie los del PRO al apoyar a este gobierno. Porque no son conscientes de, bueno, o quizás sí lo hacen conscientemente, de que esto, como te digo, va a terminar mal. Está a la vista. O sea, si vos entrás a ese ambiente laboral, te das cuenta. Entonces va a terminar mal y ellos van a quedar recontrapeados porque apoyaron, porque estuvieron detrás. No importa que el PRO se dividan dos, entre Bullrich y Macri y todo. Ellos apoyaron en el Balotage a Milé. Y eso ellos lo hicieron sabiéndolo, porque Macri lo conoce a Milé y te digo hace bastante. ¿Estudiás o estudiaste alguna carrera? ¿Algo hablás mucho del tema laboral? Yo estudio marketing digital y me dedico, estoy especializada en marketing de crecimiento y publicidad avanzada en redes sociales. Especialista en la calle online. Y al mismo tiempo tengo una pequeña consultora de marketing. Ajá. No, porque veo que hablas mucho del tema del ambiente de trabajo, cómo, digamos, y que yo digo, ah, ellos lo mirá de manera especial. ¿Cómo se le gana la guerra en redes a Milé? Porque sos especialista en redes sociales. ¿Cómo se le gana? Lo primero es que podamos unirnos todos los que, porque ahora hay una nueva grieta. Y como que de este lado la tienen muy clara en ese sentido, pero de este lado estamos cada uno por nuestro lado. Lo primero es la unidad. De este lado están recontra unidos. Y después, bueno, a partir de ahí empezar a planificar estrategias y a pensar en el largo plazo. Pero en principio ese es el primer paso. Dejar de estar cada uno por su lado dando esfuerzos individuales. Porque si bien yo creo que se cae solo el gobierno, también va a ser necesario después de esto ver para dónde va el país y poder unir y dialogar entre todos. Porque en algún punto llegamos hasta Milé por, no sé, las cosas que vienen pasando desde la vuelta de la democracia hasta acá. Y yo te digo, yo algo que compartía mucho de lo que Milé decía era este tema de la casta. Que si bien él se volvió recontra casta, la casta existe, está, y de hecho, es tan casta que cuando Milé ganó el 10 de diciembre todos fueron a chuparle las medias y a pedirle un cargo. Y todos hicieron silencio y no dijeron lo que esto podía ser. Entonces, ahí te das cuenta que realmente tocamos fondo como país y tenemos que hacer un cambio y salir adelante. ¿Tu grupo, el grupo que estás formando, va en ese sentido? Sí. Nosotros vemos como la necesidad de empezar a unir y dialogar sobre distintos temas que por ahí la política no está hablando. También porque tenemos políticos que ven la sociedad, el mundo y la política como se veía quizás antes del 2000, en el siglo pasado. Y hoy en día ya está cambiando todo con el tema del avance tecnológico. De hecho, la democracia se está viendo profundamente afectada por lo comunicados que estamos a través de las redes sociales y pasan cosas de un momento a otro. Y los procesos sociales que antes llevaban, no sé, 10 años, 5 años y llevan 6 meses. Tengo dos consultas para hacerte. La primera, vos dijiste que el gobierno se va a caer solo. Se está construyendo mucho, que está lleno de golpistas por todos lados. Vos dijiste que cuando vos también lo planteaste te habían acusado de golpistas. ¿Por qué te parece que se va a caer solo? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el límite que vos encontrás de la sociedad de decir esto ya no va más? Y el límite es el hambre. El límite es el hambre, el ver una persona que maltrata a todos y que muestra que no le duele. Porque si vos decís, che, por ejemplo, estamos yendo a una guerra y es re duro el esfuerzo que hacemos, pero tenemos que ir todos juntos. Y me duele lo que estamos pasando, pero él dice, a mí no me importa tu dolor. Yo no tengo por qué preocuparme por tu dolor. Es como muy así y llega un punto que vos decís, la gente que lo votó para que haga pagar el costo a la casta política y se lo está haciendo pagar a ellos, la gente se va a enojar. Y no solo con mi ley, probablemente con toda la casta política. Y la otra que te iba a consultar, ahora que estamos cerca del 24 de marzo, mencionaste varias veces el tema de la democracia, y hace un ratito dijiste que ahora no te desaparecen, sino que te matan en las redes. Y al principio del programa repasábamos que hoy Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que hay algunas semejanzas del modelo económico de este gobierno con el de la dictadura y comparábamos las políticas anunciadas por Caputo con las anunciadas por Martínez de Hoz. ¿A vos te parece que hay un parecido, que hay una vinculación entre este gobierno y la dictadura, tal vez con otros métodos más democráticos, como son las redes sociales? Me parece que las dictaduras del siglo XXI están más vinculadas al hipercontrol. Como por ejemplo es lo que pasa en países como China, que el gobierno te califica, el gobierno según lo que vos posteas en determinados lugares o lo que vos decís, te baja el pulgar o no. Y en este caso lo que vemos un poco es eso, es la instalación de un discurso en un 56% de la población, y ese 56% todo el tiempo se le está diciendo, ¿a qué él es el enemigo? Porque no piensa como vos. Entonces lo escrachamos, lo llenamos de palabras, qué sé yo, y lo matamos. Lo matamos de otra manera, más psicológica y aparte socialmente. Es un escrache social. Entonces esa persona queda marcada, por ejemplo, a mí me pasa, que hablo con libertarios en la vía pública, que te cruzas, no sé, alguien en un tren al lado, que yo voté a mi ley, banco, estoy esperando, y que yo sé que si sabe quién soy, va a cambiar su trato conmigo. Y eso generan. Que por ejemplo, no sé, el otro es K, es de izquierda y no quieran ni hablarle, que la gente se pelee en la mesa, y deje de lado a gente de su familia, por cómo piensa. Bueno, hasta lo que dijo Mirtha Legrán. Hace poco dijo que no quería opinar más por miedo a las represalias que tomó el gobierno. Tiene toda la razón. Recién hablaste de China. ¿Cómo es la geopolítica de mi ley? Él dijo que claramente sus aliados eran Israel y Estados Unidos. Me parece muy entrevista. Yo defiendo profundamente la soberanía nacional. Y la verdad que lo que están haciendo con el mar argentino, entregarle 266.000 kilómetros a Inglaterra, me parece una falta de respeto en la cara de todos. Porque aparte ellos se disfrazaron con la bandera nacional, como que eran patriotas y venían por el país. Y Victoria Villarroel diciendo por Argentina todo. Y después te encontrás con que están entregando parte del mar argentino a Inglaterra, que es histórico enemigo geopolítico de Argentina, al mismo tiempo que vemos personas enviadas por países del extranjero, como puede ser Estados Unidos, en el balcón presidencial. Y nos encontramos con que ahora viene el director de la CIA. Llegó hoy. Y se reunió con Nicolás Paz, el jefe de Abinete. O sea, yo digo, uno puede tener una buena relación con determinados países, sobre todo potencias, pero yo creo que esto es muchísimo. O sea, creo que si necesitas pedirle ayuda a otro país para regular también tu geopolítica, estás demostrando que sos un completo incapaz y al resto de los países del mundo. Entonces es bastante grave lo que están haciendo. Yo no sé si lo hacen por ignorancia, lo hacen porque están haciendo negocios, porque también vimos el caso de que le permitieron a determinados pescadores de chinos que pesquen merluza negra, que no se podía en esta temporada. Y en realidad ahí lo hicieron con China. O sea, no es solamente con Estados Unidos, con Inglaterra, es tipo al que sea, ¿me entendés? Y al final terminó renunciando la persona que paró eso, que era de la gestión anterior, y la persona que quería que eso se siga haciendo, vaya a saber por qué, que era sobrino de Diana Mondino. Entonces es impresionante cómo entregan cosas, no sé a cambio de qué, a países del extranjero. Mila, ¿qué edad tenés? Estás muy informada. ¿Qué edad tenés? 24 años. Bueno, me gusta mucho escucharte. Decías que en la nueva generación hay peronistas, hay radicales y demás. ¿Qué te dicen los peronistas cuando hablas con ellos? ¿Qué es la oposición principal? Bueno, me dijiste que hay gente de izquierda también, digo, la gente de izquierda también. ¿Qué te dice? Con respecto a que, bueno, estuviste con Milley, digo, que ahora gobierna Milley. Y que hace falta algo nuevo. Por eso también están ahí. Claro. Hace falta algo nuevo porque también como que, ¿vieron eso que nos dicen los trolls de no la ven? Bueno, la política en general no la está viendo, pero no la ve el gobierno de Milley, no la ve la oposición, no la ve el radicalismo, no la está viendo el centro, no la está viendo la izquierda, no la está viendo los K. Tampoco saben qué hacer con Milley. Están como todos peleados entre sí y reacomodándose, internas en el radicalismo. Internas en el peronismo. ¿Cómo vamos a sacar un país adelante si hasta el tejido social de los propios políticos está roto? Como que sí o sí es necesario algo nuevo, quizás más unificador, ¿no? Y en eso nuevo, ¿qué quieren los jóvenes de 24 años? Digamos, ¿cómo se los interpela? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las demandas? Mirá, me parece primero que nada que dejen de pelear los políticos. Yo creo que a mí personalmente lo que más me indigna es que se pelean y vos te das cuenta que por cuestiones de ego, de intereses personales, no se den ni un poquito el ego o el interés personal por sobre el bienestar del país. Eso no se ve. Entonces, están todos así que no pueden ni sentarse a dejar de lado algo para tratar de contrarrestar algo tan grave que les está afectando incluso sus vidas cotidianas como es este frente que todo el tiempo le está mandando gente a trolearlos en las redes sociales. Y además de eso, ¿qué te importa? ¿educarte en una universidad pública? ¿Tener una casa? Poner que se odian todos pero gestionan genial. ¿Qué les pedís? No, bueno, en principio, el poder tener mejores salarios que nos puedan permitir acceder a una vivienda, creo que es muy importante. Hoy es muy difícil acceder a un auto, una casa, es prácticamente imposible. y, bueno, yo creo que esas son, digamos, las pequeñas cosas, pero también si uno mira más allá, Argentina se está quedando atrás del mundo. Y hoy, por las redes sociales, podemos ver que nos quedamos atrás del mundo y que quienes se fueron del país, que son hijos de este suelo, están viviendo un montón de cosas que acá no podemos vivir, que tienen que ver con facilidades, con el avance de la tecnología y con un montón de experiencias que por ahí te brindan otros países gracias a la estabilidad que tienen en lo económico que por ahí acá no podés. ¿Te apoya a tu familia en la militancia? Cuando militás a Samilei, cuando eras la presidenta de la juventud, la libertad de la paz. Al principio un poco de miedo porque, nada, es medio hostil el ambiente de la política. Pero bueno, en principio sí, sí, sí. Sobre todo los que más apoyo me dieron fueron mis abuelos que son los que yo crecí. Claro. ¿Cómo estás viendo? ¿Vos englobás cuando hablás de la casta o la clase política? ¿Englobás a todos o ves gente que te parece más o menos razonable y uno podría pensar en algo de ellos? Digo, no sé, a ver, te hago un juego con algunos nombres. No sé, Nacho Torres, ¿no? el gobernador de Chubut que acaba de salir fuerte contra el presidente. Bueno, ahora está... Más tranquilo. Bueno, ahora sí está más... Como que no importa. 50-50. Pero no le importa. Ella sabe porque está muy empapada de la política. Sabe de qué le estoy hablando. Nacho, ¿cómo te cae? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? Me parece muy bien que haya un gobernador tan joven en Argentina porque eso significa un poco de renovación también. Y sí, no creo que todos los dirigentes sean corruptos. No, no. Pero sí por ahí veo que algunos están como muy perdidos en este contexto político y en cómo la política se está llevando adelante en esta época digital. Que por ahí muchos me dicen no, pero no todo es lo digital. Bueno, no, porque sí hay que ir a la calle, hay que estar en la calle, hay que caminar la calle, hay que estar con las personas. Son dos territorios. Pero, la discusión y la comunicación hoy pasa por ahí y la gente se informa por ahí. Entonces, sí. Nacho Torres, ¿no te parece? ¿Te parece que está Me parece genial que haya. Axel Kicillof. No sé, me hace un poco de, me parece que fue parte de un gobierno que fue de otra etapa de la Argentina. Y como que hay que ya, no digo demonizar todo, ¿entendés? Porque tanto los últimos gobiernos que tuvimos de la democracia hasta acá tuvieron cosas buenas y cosas muy malas. Lo que yo digo es que tenemos que entender que hay cosas que ya quedaron atrás, discursos que ya quedaron atrás. ¿Vos crees que el discurso de Kicillof es viejo? Claro, sí. El de Macri también decías que se tiene que retirar. ¿La reta? Me parece que la reta es como una persona grande que quiere interpretar lo que está pasando y se rodea de muchos asesores y todo para tratar de parecer y ser. Está un poco cringe, capaz, no sé. mucho ancho. Incluso al chat de YouTube, que nos está mirando mucha gente en este momento, tengo dos preguntas del chat, las saco de ellos. Patricia Borré dice ¿qué opinión te merece Cristina Kirchner? O es una. Corta lo que te salga. Me parece que es un gobierno, los Kirchner hicieron muchas cosas buenas como por ejemplo pagarle la deuda al FMI. Ahora, también creo que es un gobierno que se sumergió en muchísima corrupción y que es muy triste que haya sido así porque quizás si no era así y si manejaban un poco mejor la economía hoy tendríamos otro contexto. Y eso te lo digo en resumidas palabras. Después, qué sé yo, te puedo hablar más en profundidad. Me parece que algunos sectores son muy sectarios, extremistas y están a dos pasos de los libertarios que no me gusta tampoco y ya. Pero me parece también que hay que ir dejando atrás en la etapa de la historia algunos. Bien. O sea, Mirai tendría que haber condenado el atentado a Cristina. Sí, pero eso por el hecho de que era presidenta. Sí, un ser humano además. Claro. Y la segunda pregunta que saco acá del chat de YouTube es que preguntan si vas el domingo a la marcha. No, no voy, pero no porque yo, a ver, estoy en contra del terrorismo de Estado, pero siento que esa marcha va a generar una grieta más. Como que la gente, lo hablaba otra vez con Cristian, la gente que votó este gobierno siente que todo lo que fue abuelas, etcétera, etcétera, es un curro. Eso es discutible ahora. Y siente que todo esto son discursos o premisas que se usaron con fines políticos para hacer cosas espurias. Lo sienten así, es discutible si es así o no. Y del otro lado te militan que no fueron 30.000. Entonces, por ahí me decían tenés que ir a la marcha porque vas a poder reclamar el tema del transporte, el tema de los oncológicos y como que es un tema muy sensible que puntualmente aboca dos extremos. Y sin embargo, yo estoy en contra del terrorismo de Estado sin importar el número. O sea, y en este caso no voy a ir por eso porque siento que esa marcha va a generar una grieta más profunda. ¿Te da miedo que este gobierno caiga en algo así? ¿En terrorismo de Estado? Con las nuevas herramientas si querés, pero vos mencionabas en redes sociales las listas negras con el tema del decreto de necesidad y urgencia, la violencia de las fuerzas de seguridad en las calles con el protocolo de Patricia Bullrich. ¿Te da un poco de miedo que haya un terrorismo de Estado de New Age? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que ya está porque fíjate vos que si el presidente le está dando like a un tuit que tiene el nombre de los diputados, los senadores y datos de ellos los que votaron en contra y después difunden los números y les llegan un montón de mensajes y amenazas y qué sé yo. Y ahora volvió a decir, dijo ahora que los diputados que hagan eso también los va a escrachar en las redes, dijo eso. Yo tengo para este multiple choice tengo tres preguntas más para mí porque me falta muy poco para terminar de conocerla. Estoy haciendo un perfil. Porque hablaste de justicia social. Sí. No con ese término pero... Pero sí, estás como en la cueva. Los peronistas me dicen es justicia social. Mucha redistribución. Yo la voy escuchando atentamente. Soberanía política también. Soberanía. Independencia económica también. Es peronista y no lo sabe todavía. No lo dije. No lo dije. Pero nada, estoy haciendo un semblado. Qué sé yo. Yo lo que creo es que en esta nueva época sí necesitamos una nueva tercera vía. Me parece que hay que dejar de estirarlo a Perón como que... Dejarlo como un prócer de la década del siglo XX. Pero yo creo que si lo seguimos como reivindicante está yéndolo ya a una época donde quizás tenemos otros debates. O sea, mañana vas a dejar tu esperma en un kiosco y a la semana a los meses vas a ir a buscar tu hijo. Y como que los partidos del siglo pasado y las doctrinas del siglo pasado ya no tienen como una respuesta. Bueno, pero vos reivindicás a Jesucristo que también tiene muchos años. Si es por eso, digamos, ¿viste? A veces yo no conecto a la historia. Escuchame, ¿lo escuchás a Moreno en redes? ¿Lo escuchás a Moreno en redes? Estuvo bien con el profe. Estuvo bien. Con respeto a Perón y a Jesús. Pero yo lo que creo es que hay que seguir citando esas cosas porque nos ayudan en nuestro presente porque son parte de la historia pero que tenemos que repensarlo para esta época. Porque si seguimos como envuelto en que es la sociedad del siglo pasado donde había un orden conservador y un sector social al que no se le daba lugar de ningún tipo es como que no estamos y no tenemos que eso. Acá me pongo un poquitito en la defensa de la doctrina peronista. Perón dice que la base de la doctrina peronista es inmanente. Es decir, que en todo tiempo va a ser la misma que son estas tres banderas que mencionó el profe. Ahora, tiene que actualizarse doctrinariamente las herramientas para aplicar esa doctrina. Es decir, una base inamovible independencia económica, soberanía política y justicia social eso es inamovible. Ahora, las herramientas del nuevo tiempo son las que te dan la fuerza para llevarlas a cabo. Pero esas tres bases dice Perón y en eso me están peronizando. Los muchos morenos seguramente antes de Perón también esas ideas estaban en otras personas. Pero aparte sabés qué pasa y después habrá otras. Para no hacer nombre propio son cosas que van a dar por sentado. Pero bueno, dentro de nuestro espacio hay muchos peronistas y mucha gente que es más colectivista por así decirlo. También hay ex liberales. ¿Vos sos evangelista? ¿El Papa cómo te cae? Yo soy cristiana. ¿Vos sos cristiana? No, ni una... Soy cristiana. ¿Está bien? Eso nomás. Ah, perdón. ¿Y el Papa cómo te cae? Francisco. Me gustó la actitud que tuvo con mi ley de perdonar a una persona que lo defenestro tanto. Pero es una actitud lo hable. Pero me parece que Francisco está allá en el Vaticano y que no está teniendo mucha influencia en lo que pasa acá últimamente. Está como en sus temas allá porque también creo que por el pensamiento ideológico de él si él se hubiese propuesto influenciar políticamente el tema puntual de mi ley siendo mi ley una persona que está totalmente lo opuesto al Papa como que lo hubiese agarrado ahí en el Vaticano lo hubiese mirado mal y no hizo eso que sí lo hizo con Macri por ejemplo entonces como que nada me gustó un poco esa actitud de decir bueno está todo bien hijo te perdono claro está bien bueno tiene intenciones de venir de la mitad del año para adelante ojalá sí estaría bueno te hago una más Mila con esto de qué era lo que esperaba de la libertad avanza y demás dolarización no vos recién decías que hay muchos que se tienen que ir del país y que encuentran otras oportunidades afuera qué sé yo y pienso en una de las promesas de Mila y que es todos van a cobrar en dólares tal vez dos dólares nada más no dijo el número pero bueno no abandona esa misión esa promesa de campaña qué te parece la dolarización me parece que en este momento es inaplicable no tenemos la capacidad de dolarizar el país y está visto porque el presidente lo prometió hasta el último día de campaña y ahora no está haciendo absolutamente nada que esté vinculado a eso o sea literalmente él está recesionando la economía para de esa manera bajar la inflación mientras no podemos ahorrar porque los plazos fijos dan negativo mientras el dólar está estancado los MEP tampoco puedes comprarlo porque por el contado con liqui entonces nada me parece que lo que lo que prometió no lo va a cumplir y probablemente si fuera su intención tampoco va a llegar a hacerlo Mila te agradecemos mucho por haber venido hoy acá ¿nos podemos seguir cantando en marcha? No la próxima gracias Mila su Cristian expresidenta de la juventud de la libertad avanza charlando aquí con nosotros no no ¡Gracias!